Voy a hablaros de la palabra sueños. Todos tenemos sueños, ¿no? Y os animo a todos, sobre todo a los chavalines pequeños que estáis por aquí, que siempre lo que esté en vuestra cabeza, vayáis a por ellos. Porque si lo lucháis, lo lográis. Y tengo aquí a mi hermano Rubén, que hemos cantado en sitios que no nos pueden imaginar. Y tengo aquí también a Saúl, otro hermano, que hemos compartido batallas. Y además, sería que me ha conseguido que venga el artista que tenemos esta tarde aquí, Samurai. Y nada, quiero agradecer a toda la gente que ha participado en esto, la gente de la asociación, mis amigos, la familia por aguantarme, Protección Civil, las autoridades, todos los que han participado, la gente del Fogorrock, que son los más grandes que hay. Y nada, sabéis que yo estoy muy metido en la bobina de los pueblos de la España vaciada, como la matilla, como muchos de vuestros pueblos, ¿no? Y que sepáis que, gracias a gente como esta, hoy hemos puesto la matilla, los pueblos y España vaciada en el mapa. Y hemos demostrado que es posible, si se quiere, es posible hacer cosas. Grandes cosas en pequeños sitios. Yo sé que esté en vuestro corazón, vuestros sueños siempre, aunque no os creáis que no podéis, siempre a por ello, porque grandes cosas se pueden hacer con pequeños actos. Y nada, tengo aquí unos regalitos para mis hermanos. Está siempre en festivales potentes, en conciertos, y obviamente esta gente no ha venido aquí por un tema monetario ni nada de eso, sino que ha venido por ilusión. Hermano Rubén, cuántas veces lo hemos dicho, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Vas a ser el más grande, bro, siempre os lo decía. Vas a llegar lejos. Y hoy ha llegado la matilla, ¿quién puede llegar más lejos? Así que nada, este mensaje es para todos que luchéis por vuestros sueños, porque lo podéis lograr. Y yo os aseguro que los pueblos no se van a morir porque los vamos a luchar. Y todos vuestros pueblos, os animo a todos, esto se hace con trabajo. Animaros a meteros en sitios, instituciones, asociaciones, lo que sea, para que vuestro pueblo nunca se muera. Estamos en una situación de vida o muerte y hay que lucharlo. Así que todos, a luchar por vuestros pueblos, que esto no se muera, que es la cuna de nuestro país. Y que no se muera nunca. Y sobre todo, lo más importante es que somos cultura. De hecho, de ser seres humanos, la pandemia nos ha venido a ser jodidos, nos ha separado de nuestras familias, nos ha dejado sin lo que más nos gusta, que es socializar, ¿no? Y la cultura es lo que nos hace ser diferentes a los demás y común a todos. Y esta gente hace cultura. Por venir, por portaros bien, y a mis hermanos que están aquí, porque han venido, porque han querido. Así que un fuertísimo aplauso, por favor, un fuertísimo aplauso a toda esta gente que ha venido aquí a traernos magia. Gracias a todos. A cuidaros. Gracias.